No se empieza a volver a vivir, ya no solo lluvia, la vida mía, por eso lo pido, no por si no lo sabía, mira que llego Síguelo, 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 y yo quiero el abullo de todos los que están cumpliendo año esta noche, mi show birthday, happy birthday baby, let's go La vida mía, no solo pido, no por si no lo sabía, yo no soy yo